Hola a todos, antes de empezar no olviden suscribirse y darle like a este video, activen la campanita para que cualquier notificación que haya de un nuevo video se les llegue inmediatamente. Bueno, vamos a empezar directamente platicando sobre lo que va a acontecer en estos dos últimos días, martes y miércoles, referentes a los partidos de vuelta de la Champions League. En estos partidos, verdad, vamos a ver dos partidos que ya están básicamente encaminados, que son los de la noche de hoy, el día de hoy, que se jugará Atlético de Madrid contra la Juventus, que en el partido de hoy ha ganado dos a cero. Podemos ver que realmente el partido básicamente está encaminado, pero podemos analizar de este partido que la Juventus, recordemos que era clara candidata para ganar la Champions, difícilmente se quede con las ganas de perder este partido, así que jugará con una fortaleza más grande aún, donde querrá jugar con más fuerza y podrá jugar con mayor ofensiva. Recordemos que Cristiano Ronaldo es un jugador bastante determinante, podrá jugar con Mario Mandzukic en la punta, y Dybala podría jugar detrás de ellos para poder armar el juego y poder hacer un centro que está ahí dando los pases para ayudar en esto. Sammy Quedira no podrá jugar, recordemos que estuvo teniendo problemas cardíacos, que eso le impidió jugar en el partido anterior. Pues se le vio jugar, pero totalmente gastado. Ahora podemos ver que el Atlético de Madrid no es el mismo Atlético que defensivamente era como en el 2014 o en el 2016, sino ahora es un Atlético de Madrid que ha perdido fortaleza atrás, y que eso no le ha ayudado mucho en el contragolpeo. Es un equipo bastante determinante. Entonces, si el Atlético de Madrid logra marcar un gol, la Juve difícilmente se pueda recuperar. Es cierto que van a jugar en el Juventus Stadium, van a jugar en Italia, pero pues realmente vamos a ver qué depara en este partido. Referente al partido del Schalke 0-4 contra el Manchester City, el Manchester City tiene una gran ventaja después del gol que metió Valeroy Sané. De hecho, desde que entró Leroy Sané hizo un cambio totalmente distinto. Muy probablemente veamos cómo el Schalke quiera jugar mejor ahora que tienen a Mark Uth. Mark Uth puede desequilibrar, te podría jugar con dos delanteros en vez de jugar con un solo delantero. Y eso te permitiría tener mayor opción a gol. Ya sabemos muy bien de que Guardiola le gusta jugar con un 4-4-2, pero realmente ese 4-4-2 cuando comienza a armar su jugada se vuelve 1-5-2-3-1 y así, ¿verdad? Comienza a estar desarmando su equipo, puede estar armándose y comenzar a jugar en triangulaciones. Realmente creo que van a ser partidos bastante emocionantes. Yo pienso que la Juventus no puede ganar, no va a ganar, pues realmente creo que el equipo del Cholo Simeone tiene mucho que demostrar realmente en este partido, donde no puede dejarse perder. Con Griezmann es muy determinante el partido. Si pone a Correa y pone a Morata ya jugaría mucho más agresivo, pero vamos a ver cómo sucede este partido. Para mí la victoria es tan decantada ya para el Manchester City y el Atlético de Madrid. El día de mañana estaremos analizando un poquito de qué es lo que va a pasar en los siguientes partidos del día de mañana. Así que mañana tenemos otro video y hoy tendremos un video después de análisis de qué es lo que ha pasado en estos partidos de Champions de los dos que tendríamos al día de hoy. Lo único que queda es que los disfrutemos, no importa cuáles sean tus preferencias. El fútbol es fútbol y si estás viendo la Liga de Europa, la Champions, es porque realmente sabes que ahí está el mejor nivel del mundo para jugar fútbol. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!